Con nosotros el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, el Ingeniero Miguel Vargas. Ingeniero, ¿está usted satisfecho con la selección que se hizo para el debate entre los aspirantes a la presidencia de la República y que lo excluye a usted? Gracias. Muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Un placer compartir contigo en este importante medio de Diario Libre. Bueno, no sé la metodología que utilizaron para ese proceso, pero como nosotros hemos venido haciendo nuestra propuesta de gobierno desde hace ya más de una decena de años, tampoco tenemos problema porque a diario también en los diferentes escenarios que participamos exponemos cuál es nuestra visión sobre los temas más importantes que tienen que ver con el desarrollo y el proceso del país. En ese sentido, no tenemos ningún tipo de ofrección. Evidentemente, no compartimos los criterios que han establecido para esta escogencia, ya que el PRD hoy es un partido de oposición en términos de lo que es el partido mayoritario, por la clasificación que obtuvo el proceso pasado. Y entiendo que no ha sido correcto el proceso, el manejo de la selección, pero tampoco tenemos ningún tipo de interés en torcer y cuestionar esa escogencia. Hay muchos intereses de todo tipo, sobre todo intereses políticos en organizaciones que hoy día deberían estar al frente de lo que es la defensa del pueblo dominicano. Usted se ha distinguido en estos últimos tiempos por ser la pieza clave para la unificación de la oposición. Se logró un acuerdo, en principio, que apunta hacia una segunda vuelta. Pero ya en el desarrollo de la campaña electoral, donde se han visto las diferencias y las coincidencias también de los partidos de la oposición, ¿está usted satisfecho con lo logrado? Mire, nosotros iniciamos esto bajo un punto de partida. El primero es que visualizábamos y perfilábamos una mala gestión de este gobierno. Y el segundo, que a pesar de eso, ningún partido, Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, tenía la capacidad electoral para enfrentar y ganarle al gobierno de manera particular. Y por eso entendíamos que era necesario, para beneficio del país, implementar una alianza opositora de los partidos mayoritarios, que hemos denominado Recate RD, y que ha hecho su trabajo. Porque si bien no pudimos coincidir en la selección de un candidato presidencial único, pues nos pusimos de acuerdo en la parte de los 23 provincias que apoyamos a un solo candidato a senador, hay nueve que no, que compartimos, que son parciales, pero eso es importante. Y también nos pusimos de acuerdo en algo más importante, que es que cada partido llevara su candidato presidencial y que el que fuera favorecido para ir a una segunda vuelta, clasificara, pues iba a ser apoyado por los otros dos partidos y los otros dos candidatos. Y ese fue el acuerdo que hemos hecho. Pudo haberse hecho muchas más cosas en conjunto, no se han podido hacer, pero sí tengo la seguridad, y se ha visto a nivel del terreno, de que los tres partidos estamos trabajando, cada uno buscando sus votos, para provocar una segunda vuelta el 19 de mayo. Esa es la realidad al día de hoy. Y al día de hoy, ¿habrá una segunda vuelta? Nosotros queremos, estamos conscientes de que va a haber una segunda vuelta. Yo creo que la sumatoria de los tres partidos mayoritarios, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, y otros partidos de oposición que no están dentro de la alianza del KTRD, pues sumarán los votos necesarios para provocar una segunda vuelta y en una segunda vuelta poder asegurar que el presidente de la República a partir del 16 de agosto de este año provendrá de la alianza opositora del KTRD. Y al que sea que clasifique, tendrá el apoyo de los demás partidos políticos que estamos conformando esta gran alianza. Pero ¿no es un riesgo poner todos los huevos en la canasta de la segunda vuelta cuando las encuestas dicen que el presidente ganaría cómodamente en una primera vuelta? Aquí padecemos hoy día de encuestas muy manipuladas. Encuestas que salieron y que dieron muestra de diferencias importantes no han vuelto a salir y que creemos son encuestadoras serias. Pero aquí lamentablemente, a voz populi, sabemos que el gobierno domina gran parte de esas encuestas, inclusive muchos de ellos son funcionarios del gobierno, los propietarios de encuestas ahora, y otras que antes habían rendido un papel muy importante al país desde medios importantes, ahora están en otro escenario y evidentemente también han sido manipuladas por el gobierno. ¿Cuál es el papel del PRD en esta campaña, en este triángulo de partidos de la oposición? Bueno, nosotros como partido conocemos nuestro escenario, conocemos nuestra posición electoral y sabemos que estamos haciendo un gran esfuerzo para poder lograr que se produzca una segunda vuelta con la fuerza del pueblo, con el trabajo del PLD, con el trabajo de nosotros y de otros partidos que están apoyando a algún candidato de esta gran alianza opositora. Y para eso estamos trabajando, porque hemos acordado también que además de apoyar al que clasifique para esa segunda vuelta, implementaremos a partir del 16 de agosto un gobierno compartido que nace de una plataforma programática con aportes en términos temáticos de los diferentes partidos políticos y que contribuirá precisamente a cambiar de rumbo el país, a tener un rumbo distinto en materia de lo que deben ser los acontecimientos políticos, económicos y sociales en la República Dominicana. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de su oferta electoral? Bueno, nosotros como primero dentro del marco de la alianza, hemos estado trabajando para que podamos avanzar como alianza opositora a la RKTRD. Y como Partido Revolucionario Dominicano y como candidato, nosotros tenemos una propuesta de gestión de gobierno distinta, una gestión de gobierno que prometa menos y haga más, una gestión de gobierno donde las necesidades de la gente se conviertan en las verdaderas prioridades de ese gobierno. Como tú sabes, yo soy ingeniero de profesión, soy empresario, soy desarrollador, tengo experiencia en el sector público, tengo experiencia en el sector privado y esa experiencia, junto a nuestra capacidad, queremos ponerla al servicio del país, al servicio de nuestro pueblo. Y en ese sentido estamos conscientes que podemos, desde el gobierno, con un gran equipo de profesionales, implementar profesionales responsables, capaces y verdaderamente transparentes, implementar planes, programas y proyectos que beneficien a la grande mayoría del pueblo dominicano. Que contribuyan esos proyectos al desarrollo nacional, al desarrollo regional, al desarrollo provincial y al desarrollo municipal, mediante la implementación de un presupuesto equilibrado en términos geográficos, en términos sectoriales y en términos económicos. Que no se concentre en la inversión del gobierno en una sola región, en una sola provincia. Y que tenga la oportunidad de llegar, la mano amiga y protectora del gobierno, a todos los rincones del país, para satisfacer necesidades, fundamentalmente. Y te decía que, por ejemplo, y es lo que nosotros estamos viendo como una deficiencia de este gobierno, es lo siguiente. Además del deber, la responsabilidad que constitucionalmente se establece para los presidentes, en este caso el presidente de la República Dominicana, de proveer salud, proveer educación, alimentación, empleo y viviendas. Yo creo que un presidente de la República debe propiciar, para fortalecer la democracia, un ambiente de convivencia. Y aquí, desde el 2020, hemos vivido en un estado de zozobra. El PRD, a partir del 16 de agosto del 2020, ha sido sometido a una persecución en términos general, detrás y comprando dirigentes, comprando alcaldes, comprando candidatos. Y eso no se ha parado hasta el día de hoy. Al contrario, en esta etapa final se ha intensificado. Y eso sí lesiona el sistema de partidos, y atenta contra el sistema de partidos, porque a nuestro entender, yo creo que lo que se está buscando es establecer la imposición de un partido único. Y eso es peligroso, muy peligroso para la democracia dominicana. Pero no es el caso que lo que se compra es lo que está en venta. Bueno, sí, pero tiene que haber un comprador. Y por supuesto, en eso nosotros censuramos también al que se vende. Pero esto no ha sido casual, esto no ha sido tampoco circunstancial. Esto ha sido un plan. Esto ha sido un plan que ha ocurrido con todos los partidos políticos, pero con el PRD ha sido desde el inicio de este proceso de gobierno. Y nosotros no podemos aprobar una situación de naturaleza partiendo del que el que se compre es porque se vende. Porque tan malo es el que se compra, como tan malo también es el que se vende. Y con el que se vende no hay mucho problema porque pierde credibilidad de dónde sale y hacia dónde va. Pero eso no es el problema. Además, no tienen, evidentemente, violentan valores, principios, y sobre todo la dignidad, que es lo más importante para el ser humano, mantener dentro de un estado social como el que tenemos nosotros en la República Dominicana. ¿Cree usted que el país ha retrocedido en el tiempo que tiene el gobierno del PRM? Mira, el gobierno del PRM tiene un relato muy diferente a la realidad que vive el país. La realidad que vive el país es que todos los sectores han retrocedido. Ha habido un retroceso profundo y ha habido un deterioro también importante en todos los servicios públicos de la nación. Pero además, hoy día el país sufre de males tan importantes que golpean directamente a la población, sobre todo a los más pobres, el alto costo de la vida, donde hoy la mayoría de los dominicanos no pueden comprar las tres comidas del día. Están literalmente pasando hambre. La criminalidad y la alta delincuencia que arropa todo el territorio nacional, eso no es exclusivo de una provincia, eso es en todo el país, desde Caboengaño a la frontera. El tema del autoendendamiento, sin ningún tipo de explicaciones ni mucho menos resultados, ha habido 40 mil millones de dólares tomados por este gobierno, superando todos los gobiernos anteriores. Lo cogió en un 18 mil y está hoy en 57 mil. Una situación muy, muy, muy precaria, muy difícil, sobre todo que comprometen a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero además, vemos también un dispendioso alto corriente, una baja inversión pública que es contradictoria a un gran presupuesto y una gran deuda. La inversión más baja, la inversión pública más baja, se ha registrado en este gobierno en los últimos 20 años. Entonces, todas estas cosas, pues, un sector energético con más apagones y tarifas más caras, pensiones privilegiadas, sin ningún tipo de criterio institucional, solamente para buscar voluntades, para apoyo a la reelección, la compra abierta, descarada, sin límites, de dirigentes de partidos políticos, atentando contra el sistema de partidos y contra la democracia dominicana. Todas estas cosas han provocado en los dominicanos descontento, insatisfacción, pero sobre todo, desesperación. Y de ahí sale la inquietud nuestra de conformar la alianza opositora de la RECATE-RD. Y en ese sentido, todos estos males, pues, evidentemente, inciden en lo que es el desarrollo del país y lo que tenemos reto. El año pasado, el crecimiento económico de 2.4, también la más baja en los últimos 20 años. O sea, son situaciones que son reales, que están ahí, que son estadísticas, y que nosotros entendemos han afectado la calidad de vida de los dominicanos. En su participación anterior en la vida pública, pues, usted tuvo un papel destacado en lo que tuvo que ver con el desarrollo de las infraestructuras en el país. ¿Qué le parece la política que ha seguido este gobierno en lo que tiene que ver con la red vial en la República Dominicana, el tema de los peajes, el tema del tránsito, tanto urbano como interurbano? ¿Se ha hecho lo correcto? Se ha hecho una red vial importante en toda la nación, en toda la nación. No ha habido continuidad de Estado tampoco. Aquí hay aulas que están a la espera de esa continuidad de Estado, de ese trabajo para concluirla. ¿Qué es lo peor? Y además, en términos de infraestructura para facilitar y viabilizar el gran problema que tenemos de tránsito, sobre todo en la gran capital y en otras ciudades importantes, aquí no se ha agregado una solución vial en la gran capital de Santo Domingo. Nosotros recordamos que independientemente que compartíamos o no compartíamos posiciones políticas con el PLD, pues sí debemos reconocer la infraestructura vial que el doctor Leónel Fernández, sobre todo, y luego Danilo Medina, realizaron para buscar soluciones viales como son los pasos a niveles, los túneles, los pasos peatonales, que también nosotros contribuimos en esa parte cuando nos correspondió ser ministro de la República, desarrollamos más de 12.000 kilómetros de caminos vecinales, implementamos una superinfraestructura deportiva cuando los Juegos Panamericanos que se constituyen en un antes y un después al deporte en la República Dominicana. Pero ha sido la más baja inversión pública, no pueden exhibir una sola obra a pesar de haber manejado un presupuesto altísimo y 40.000 millones de préstamos sin explicaciones, sin resultados y sin decir dónde se ha metido ese dinero de los dominicanos. ¿El PRD tiene alguna solución concreta para el tema que agobia a todos los que vivimos en las ciudades en la República Dominicana, que es el tránsito, el problema del congestionamiento del tránsito? Por supuesto. Yo creo que eso sale de un estudio profundo, de un análisis profundo de la circulación vial en la capital y proveer de las disposiciones administrativas correspondientes que viabilicen y faciliten un mejor flujo, pero además de la infraestructura física necesaria para lograr que ese flujo sea más adecuado, más ágil, más eficiente en el sentido general. Usted ha sido el único de los candidatos de la oposición que ha insistido en la política exterior. He escuchado varias veces las críticas que usted ha hecho en lo que tiene que ver con la política frente a Haití, pero también en el desempeño general de la República Dominicana en lo que tiene que ver con su política exterior. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que usted cree en los que ha fallado esta administración? Bueno, yo creo que en ese aspecto de política exterior, yo la considero que ha sido más que tímida, errada, incoherente y desacertada con determinadas decisiones que se han tomado. Al principio del gobierno, nosotros tuvimos la oportunidad de acudir a una invitación del presidente de la República en ese momento, en el 2020, para discutir varios temas en diferentes escenarios. El tema de Haití, el tema del diálogo nacional, el tema de la ley de seguridad social y otros. En todos los espacios, nosotros nos permitimos hacer algunas sugerencias. en concreto con el caso de lo que tiene que ver con política exterior, que es el tema de Haití. Nosotros le sugerimos al gobierno, primero, sacar de la agenda del gobierno todo tipo de confrontación con Haití, que eso en nada ayuda. Segundo, mantener el diálogo al más alto nivel, el diálogo diplomático al más alto nivel, de manera permanente, aunque quede un solo haitiano que quiera dialogar. Y tercero, plantear a la comunidad internacional una propuesta amplia, abarcadora, que contenga verdaderas soluciones al problema haitiano. Porque el problema haitiano no es solamente que debe estar incluido en esa propuesta, desarmar las bandas con un bloque regional, para que un bloque regional militar volver a retornar a la institucionalidad crear un ambiente pacífico, de paz, para propiciar un proceso a corto plazo de elecciones que pueda dar con un gobierno, que pueda iniciar entonces, con el apoyo de la comunidad internacional, un proceso de desarrollo para la República de Haití. En ese sentido, yo planteaba además, a propósito de eso, que en el 2018 firmamos un acuerdo, el Acuerdo del Aredo, donde participó los Estados Unidos como testigo, la Universidad de Texas como ente técnico, y Haití como país y nosotros como país. Ese se firmó en Laredo, y luego vamos a firmar ya un contrato definitivo en Haití, el 26 de septiembre de ese mismo año 2018. ¿En qué consiste ese acuerdo? Ese acuerdo consiste en que deberíamos nosotros implementar una franja especial de desarrollo a lo largo de los 395 kilómetros de la frontera, 5 millas de Haití, 5 millas de la República Dominicana, para llamar la atención de grandes empresas transnacionales, internacionales, que puedan asentarse allí, y eso iba a constituir, primero, generación de riqueza, generación de empleo, y se iba a transformar en una verdadera barrera migratoria. Ahí vemos el caso de Capellán y Codevi, donde un solo espacio mínimo en la frontera tiene 23 mil empleos, de los cuales 18 mil son haitianos y 5 mil son dominicanos. Imagínese usted toda esa línea fronteriza con instalaciones, plantas industriales, plantas ensambladoras, plantas de tecnología, de todo tipo de acción industrial que se pueda generar en esa frontera. De hecho, a raíz de la firma en el Arendo, se interesó la Unión Europea, se interesó países como Marruecos de África, Asia y otros. Eso hubiese sido, o eso debe ser, una solución real para el problema haitiano. Pero dada la situación presente de inestabilidad política en Haití, ¿qué otras acciones a las que se han hecho podría haber tomado el país? Hay que comenzar, primero, el tema de la buena, de convivencia y buena vecindad debió prevalecer. Aquí se hicieron, se tomaron decisiones que fueron en contra de nuestros propios productores, nuestros propios comerciantes de la frontera y que va más allá porque los productores de huevo en Santiago, los productores de huevo en Moca, etcétera, etcétera, que son los que envían a través de la frontera también sus mercancías, sus productos, han sido afectados. Entonces, eso ahora con el segundo país en términos de relaciones comerciales, pero el primero en términos de balanza comercial. Eso lo hicimos. Entonces, eso no constituye una acción que beneficia a la República Dominicana. Al contrario, ya esos negocios están en manos de otros sectores, de otros sectores, empresarios no dominicanos y lo están haciendo ellos desde aquí y desde países también del Caribe. Finalmente, tomando en cuenta los resultados de las elecciones municipales, los cuales fueron muy negativos para la oposición, ¿hay razones para que ustedes se sientan optimistas de cara al 19 de mayo? Sí, hay que ver el contexto de ese proceso. Mira, lo primero es que en ese proceso, y por eso fuimos nosotros a la sede de la OEA en Washington, se registraron una serie de irregularidades, por no llamarlas de otra forma, como fueron la compra de cédulas, más de 600.000 cédulas. Se registraron también instalaciones de casas de campaña al lado de los centros y algo que también contiene el propio informe, que lo contiene el informe de la OEA, lo de las compras de cédulas, las instalaciones de campaña, el asedio a los electores por parte del partido de gobierno. Eso está contenido ahí. Pero aún así, el PRM obtuvo, como lo dijo el propio presidente, toda su gente a votar, obtuvo el 22% del padrón electoral, lo que significa que ese 78% o votó en contra o se obtuvo. Y entonces nosotros lo que estamos llamando ahora, y aprovecho este espacio para hacerlo, a la ciudadanía, al pueblo dominicano, que acude este 19 de mayo a ejercer su derecho al voto, para que podamos nosotros tener precisamente la oportunidad de enrumbar al país por un camino distinto de prosperidad, de bienestar y de progreso. Muchas gracias. Gracias, Miguel.